Hola que tal mis amigos de la crítica de WMX, que pasen una excelente tarde, vamos a platicar de un nuevo tema y el día de hoy estaremos viendo algo que sucedió el día de hoy, una noticia que se dio a conocer y es que José Antonio Mead, el ex candidato prista, el ex secretario de Hacienda con Felipe Calerón y con Enrique Peña Nieto ya lo conocen ustedes perfectamente, yo creo que no hace falta entrar tanto en detalle pero bueno, el día de hoy se dio a conocer que el banco HSBC acaba de contratar a José Antonio Mead como consejero de la administración, si amigos, escucharon bien, ya tiene un nuevo trabajo José Antonio Mead por supuesto, esto no le agradó a las redes sociales y el día de hoy lo vamos a analizar porque bueno, por supuesto que José Antonio Mead siempre es un personaje polémico pues bueno amigos, de eso platicaremos el día de hoy, quédese con nosotros, siéntese, acomódese y relájese que estoy seguro que esta información te va a interesar y que tenemos en pantalla, dice el banco británico anuncia a José Antonio Mead como consejero administrativo que les parece amigos, dice el ex ministro mexicano José Antonio Mead candidato a la presidencia de 2018 por el entonces oficialista partido revolucionario institucional fue nombrado parte del consejo de administración del banco británico HSBC informó este lunes la institución vamos a ver cuáles son los supuestos motivos de los cuales dice HSBC de lo cual fueron los motivos para que contrataran a José Antonio Mead va a ser increíble amigos, miren la institución financiera consideró que Mead tiene una amplia experiencia en administración y actividades académicas por todo ello se decidió que formara parte del consejo de administración con licenciaturas en economía y en derecho así como un doctorado en economía por la universidad de Yale ya recordarán ustedes como presumió esto José Antonio Mead en las campañas presidenciales que tenía doctorados pero pues bueno, no le sirvió absolutamente nada ¿por qué? porque sabemos que es un corruptazo pues bueno amigos, vamos a pasarnos rápidamente con lo que se comentó el día de hoy precisamente en las redes sociales vamos a ver algunas reacciones de algunos tuiteros aquí tenemos a Pedro Miguel dice que pena que José Antonio Mead no haya escogido otra firma para chambear o que otra firma no lo haya escogido a él el hecho es que trabajará para HSBC que solo en Sinaloa blanqueó más de mil cien millones de dólares ¿qué les parece amigos? de ese tamaño por supuesto es el lavado de dinero, la corrupción dentro de este banco HSBC que por cierto es británico y que estará dentro de su consejo de administración José Antonio Mead un personaje que por supuesto no es tan reconocido precisamente para manejar las finanzas correctamente ya sabemos de lo que es capaz de hacer tenemos este tuit también de Pigmenio Ibarra hace muy poco José Antonio Mead era secretario de Hacienda del desgobierno de Enrique Peña Nieto luego candidato a la presidencia del PRI ahora es consejero de HSBC yo no veo conflicto de interés siempre ha estado al servicio de intereses privados ajenos y siempre opuestos a los de la nación estoy muy de acuerdo con esto que comenta Pigmenio Ibarra ¿por qué? ¿recordan ustedes que en el gobierno de me parece Felipe Calderón Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto fue secretario de Hacienda? les pregunto ahorita a ustedes ¿realmente vieron algún avance? ¿realmente podemos decir José Antonio Mead hizo bien su chamba? ¿hizo bien su administración? pues realmente no amigos ¿por qué? ahora sí vámonos con lo bueno yo les voy a compartir a continuación luego de estos tweets que vemos pero que son muchísimos realmente se repite se repite estos comentarios que están actualmente surgiendo por las redes sociales es tendencia nacional José Antonio Mead por supuesto que sí y aquí vemos como distintos medios distintos tuiteros por supuesto ya están empezando a comentar este tema de José Antonio Mead y miren amigos vámonos ahora sí con esto que dijo Pigmenio Ibarra y vamos a mostrarles que está en la verdad ¿por qué? porque ¿qué dice Pigmenio Ibarra en este tweet? dice que él siempre ha estado a favor precisamente de intereses de privados ¿qué significa esto amigos? que por supuesto que a los mexicanos no les importamos el PRI, el PAN nunca le ha importado el pueblo y lo hemos visto vamos a recapitular algunos capítulos oscuros de José Antonio Mead en sus administraciones primeramente arrancaremos con la famosa ya la conocen ustedes la estafa maestra dice esta nota de Animal Político recordarán ustedes que Animal Político hizo esta investigación dice con Robles y Mead hubo desvíos al estilo estafa maestra por 540 millones de pesos en C de Sol revela auditoría ahí está amigos ¿qué más quieren? se hizo un tremendo escándalo en aquel año tan polémico donde surgió esta noticia donde Animal Político hizo su investigación donde inclusive ganaron un premio a periodismo precisamente por esta investigación donde desenmascararon a Rosario Robles a C de Sol y por supuesto al secretario de Hacienda José Antonio Mead ahí lo tienen amigos un personaje que tiene sí sus títulos de economía de derecho que estudiaba en la universidad de Yale pero al final le cuéntase qué le sirvió si siguió saqueando al pueblo de México y miren amigos algo que debemos de recordar que es bastante reciente es esto que decía José Antonio Mead y que recordan ustedes que sacó una imagen un tuit donde él comentaba en una servilletita haciendo cuentas diciéndole a Andrés Manuel López Obrador ¿sabes qué? te estás equivocando Andrés Manuel te puedes ahorrar muchísima lana te puedes ahorrar muchísimo dinero si no cancelas el aeropuerto internacional de la Ciudad de México el famoso lago de Texcoco ¿qué tenemos aquí? Mead hace cuenta sobre el costo de la cancelación del Naim en Texcoco el excandidato presidencial José Antonio Mead compartió con seguidores de redes sociales sus bases económicas y financieras para sostener que la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México decidida por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador costará a los mexicanos 145 mil millones de dólares bueno fue polémica por supuesto esta imagen ¿por qué? porque la elaboró en una servilletita José Antonio Mead ahí haciendo cuentas pero bueno cuando José Antonio Mead hizo cuentas para corrupción en gobiernos de Felipe Calderón de Enrique Peña Nieto yo la verdad nunca lo vi tan activo a José Antonio Mead y miren amigos vamos a recordar estos desfalcos les voy a poner algunos casos vamos a recordar el caso de Javier Duarte ¿se acuerdan ustedes? Javier Duarte un gobernador realmente repugnante que a mí personalmente me llena de coraje recordar este personaje un personaje que por supuesto a niños que sufrían precisamente enfermedades contra el cáncer él reemplazó ese medicamento por agua destilada con eso les digo todo desde ahí Javier Duarte por supuesto se ganó mi desprecio ¿y quién fue? quien al final de cuentas lo protegió lo solapó y quien no le dijo absolutamente nada si amigos José Antonio Mead dice aquí desfalco de recursos federales en sexenio de Javier Duarte de más de 61 mil millones de pesos les pregunto ahorita amigos ¿ustedes creen que José Antonio Mead no pudo haber hecho algo? ¿que José Antonio Mead no pudo haber intervenido? por supuesto que lo pudo haber hecho ¿por qué? porque ya no hay secreto bancario porque él pudo haber visto todos esos movimientos que estuvo elaborando Javier Duarte pero simple y sencillamente eran cuates eran compadres y por supuesto se solapaba la corrupción en el estado de Veracruz ese es un primer caso vamos a pasarnos con otro caso también muy famoso que es el caso de César Duarte César Duarte un gobernador o más bien dicho un ex gobernador de Chihuahua que por supuesto también desfalcó a su estado miren tenemos esta nota del financiero hayan desfalco de 200 millones de pesos durante gobierno de César Duarte ahí lo tienen amigos ¿qué les digo? la verdad ¿qué les digo? me quedo sin palabras miren aquí precisamente lo que quiero que entiendan es que José Antonio Mead estará colaborando en un banco británico por supuesto que está envuelto en escándalos de corrupción en escándalos de lavado de dinero que realmente no tiene buen prestigio es lo que les quiero dar a entender entonces por supuesto no se me hace tampoco tan sorpresivo que José Antonio Mead esté integrando al consejo de administración es normal sabemos que es un corruptazo pero aquí vemos claramente como las redes sociales porque esos comentarios que veíamos hace algún par de momentos que ya les mostré en Twitter no son los únicos nos podemos ir nos podemos ir y seguimos viendo muchísimos comentarios al respecto y que evidencien por supuesto la pésima administración de José Antonio Mead cómo se maneja José Antonio Mead y que por supuesto no le sirven esos títulos de economía porque al final le cuentas para lo único que lo utiliza es para la corrupción entonces si un personaje así no vio escándalos de corrupción como César Duarte Javier Duarte este cómo se llama el de Quintana Roo Borges y más podemos hablar inclusive del gobernador de Durango Jorge Herrera Caldera de todos de todos los podemos mencionar todos estos periodistas que gobernaron seis años y que realmente lo hicieron pésimo pero bueno ahí estaba José Antonio Mead por supuesto siempre vigilándolos siempre viéndolos simple y sencillamente no quiso hacer nada José Antonio Mead se encargó de protegerlos de arroparlos de solaparlos y pues bueno ahí nos demuestra José Antonio Mead que por supuesto es capaz de prácticamente seguir con las mismas prácticas de corrupción por supuesto estas mismas prácticas que maneja HCBC que es el famoso lavado de dinero blanqueo de dinero y bueno vemos esta noticia que por supuesto les digo una vez más a mí personalmente no me sorprende pero que por supuesto no ha tenido buenas reacciones pues bueno amigos ahí está la información del día de hoy espero que les haya gustado esa información la verdad las redes sociales no están muy gustados con esta noticia que se acaba de dar a conocer pero bueno quiero que me dejen su opinión en la caja de comentarios para ver qué es lo que ustedes opinan al respecto dale pulgar arriba suscríbete a este canal si todavía no te suscribes comparte este video para que más mexicanos se enteren y también en la descripción te dejo mi twitter y te dejo mi correo electrónico por si gustas enviarnos pues algún mensaje pues eso fue todo por el día de hoy amigos de la crítica Duramex les mando un fuerte abrazo su amigo crítica Duramex y nos vemos en un próximo video hasta luego